Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas En esta ocasión es un video bastante, bastante especial Porque miren nada mas lo que nos mandaron mi amigo Mauricio y su socio Van Linares Que son unos cracks de color art, de verdad mil gracias Ahorita van a ver lo que ellos se dedican a hacer en su imprenta Hacen para cosplayers y demas tienen unos diseños padrisimos, padrisimos Y bueno en esta caja hay eso También les comento que nos dieron 10 entradas gratis para el paranormal fest Ellos son parte de la organizacion Muchas, muchas gracias hermano Les recomiendo pasen a la mesa numero 17 Ahi va a haber mercancía oficial de dicho evento Y bueno si quieren una entrada nosotros vamos a ver como regalarselas Va a ser en Monterrey, yo voy a asistir y la verdad estoy bastante emocionado por ello Pero bueno ahorita vamos a ver que es lo que nos mando en esta caja Que viene de regalo y pues esta bastante amplia Hasta tiene aqui su pestañita Voy a abrirla rapido Ok hermanos pues aqui viene lo que les comente que es la armadura Vienen varias cosas, todavia ni se como los vamos a estar organizando Aqui van a ver que traigo un gran relajo Igual ni me estan viendo pero esto lo vamos a dejar para el final Nada mas medio se los spoileo Aqui dentro uff miren nada mas lo que nos mandaron A ver pues se los voy a mostrar Ya practicamente queda vacia la caja Pero aqui hay algo que vamos a ver que es Y ahora si Perfecto pues miren nada mas y nada menos Nos mandaron por lo que veo a Bardock Y algo del Super Famicom Esto me tiene hypeado La neta que detallazo Esta muy padre Muchas gracias Mau y Valinares Que son pues los patrocinadores de este video Y la neta estoy muy agradecido con ellos Vamos a ver tambien que hay en esta caja de Amazon La voy a abrir con cuidado Bueno mas o menos porque tengo que hacer las cosas rapido Nada mas ustedes no se corten como yo Y uy miren que bonito Tambien nos mandaron una taza Les digo que ellos tienen imprenta Y estos se dedican Y son buenisimos sus diseños Uy de Super Hero De este Gohan Si no pues Puro arte de estos cuates Buenisimos Buenisimos Y a ver con cuidado aqui que es Mira hasta nos mandaron la boleta de importacion de Amazon Y a ver vamos a abrirlo Uy miren nada mas Que detallazo Nos mandaron unas playeras Uy Este igual y no es para mi Igual y no me queda del todo Pero Ya estoy viendo la mejor Vean nada mas que bonitos diseños hacen Recuerden que si ustedes quieren este tipo de cosas Van a estar sus redes sociales En el primer comentario y la descripcion Si no aparte en este molde Queda perfecto esta playera La verdad Ya tambien falta esta Nos mandaron tres Neta gracias Se lucieron Que buena onda Que padrisimo Estoy super feliz Agradecido Te luciste mi buen Mau Iván Linares Neta que chido Miren ya tengo hasta para Estrenar ahi en el Rock Show En las cacerias Muchas muchas gracias Esto la verdad me van a matar Porque soy ignorante hermanos Pero que bonito esta Que hermoso Muchas muchas gracias Gracias Mau La verdad Que bonitas cosas nos mandaron Tambien hay la playera de Ten Que no vi Bueno yo vi el Chaus por atras Y no vi el frente Pero que bonitos todos los detalles Meta estan padrisimos Esto si nos dijo Mau Ahi checas bien Que quede completamente vacia la caja Porque son varias cosas Son de Panini Uff que hermoso Que hermoso Muchas muchas gracias Y bueno aqui Les estoy mostrando este bardo Que esta hermoso La figura pues si ya La checamos en este canal Esta de 10 A ver que hacemos con este bardo Gaidegen sus ideas Y esto la verdad Es lo que me tiene bien hypeado A mi Ustedes saben que pues Hasta el nombre dice Gamer Soy super mega gamer Y bueno trae el logo de Toe La caja se ve desgastada Así como para pensar Que la replico Porque pues es un master Para ese tipo de cosas Pero vamos a abrirlo No te pases Nos mando literalmente El juego De Dragon Ball La verdad Desconozco su valor Porque no soy muy hábil En juegos retro Pero neta Que hermoso Muchas muchas gracias Mi estimado Mauricio Iván Linares Porque pues si son Quienes nos dieron Estos regalos Y son buenisimos Haciendo todo Vean nada más O sea como antes Se hacían los videojuegos Como deberían de ser Con su manualito Ah Que cosa tan hermosa Mi hermano Abraham Estoy seguro Que estas viendo esto Y me estas teniendo envidia No te culpo Y neta Wow Que padrísimo Ustedes saben que yo amo Los videojuegos Y eso nunca se puede Ocultar Y bueno hermanos Ya ahora si llego El momento estelar Estan viendo Esta hermosa armadura Que nos mandaron La verdad Esta padrísima Hasta me da miedo Manipularla Es como Tipo Fomicro el material Desconozco La verdad No soy muy bueno en esto Por dentro Veo que tiene Este como pega pega Como para despegárselo Y podértela poner La verdad Pues creo que no esta De mi rodada Evidentemente Pero ojo Ellos me dijeron Que estan haciendo Una todavia mas detallada Mas bonita Yo si les soy muy sincero No sabria que le pueden agregar Porque vean nada mas Osea El trabajo de pintura Todo lo que es el molde Yo no le pediria nada Ustedes diganme Como lo ven Que creen que se le podria mejorar Cambiar Neta Son Unos cracks Estos cuates Buenisimos Ahi Pintando Y tambien me dijo a mi Este Mau Que ellos Lo que no Bueno Que hace poco Compraron impresoras 3D Ya para empezar a hacerlo Pero que no querian perder Esta esencia De hacer el trabajo a mano Porque han sido campeones Varias veces En concursos de cosplayer Por todo esto Que estamos viendo La verdad si Yo creo que este Es un gran trabajo Evidentemente Se nota la pasion Osea Porque es lo que yo le he dicho a el Se nota cuando haces algo Con pasion Con gusto Que lo disfrutas Que sabes hacerlo Porque vean Osea Esto es Evidentemente Ese resultado Por ahi A ver Ahora que los veamos Que tal Pues Neta Mi estimado Mau Van Linares Muchas muchas gracias Hermanos También si alguno de ustedes Es de Monterrey O incluso de la ciudad O donde sea Y quieren ir al Paranormal Fest Por favor Escribanme a través De Instagram O directo También en Colorart Vayan Y ustedes Yo me pongo De acuerdo con ellos Para ver Los boletos Como se los asignamos Porque neta Se lucieron Pero bueno hermanos Espero les haya gustado El video De verdad Mando mis más sinceros Agradecimientos A los organizadores Del paranormal fest Particularmente A lo que es Mau Y Van Linares Muchas gracias Estoy bien contento Con los regalos Y como siempre hermanos Por favor no olviden Dejar su gran like Suscribirse Activar la campana Por el momento Ha sido todo Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima D-Map